Grupos pastorales de la parroquia San Luis Gonzaga en Managua recibieron la imagen peregrina de la Virgen de Fátima que arribó a Nicaragua este viernes. La imagen fue recibida por el nuncio apostólico Waldemar Stanislau y por sacerdotes de la arquidiócesis de Managua. La imagen fue recibida por el nuncio apostólico Waldemar Stanislau y por sacerdotes de la parroquia San Luis Gonzaga y por sacerdotes de la parroquia San Luis Gonzaga. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. El recibimiento en la parroquia San Luis fue una actividad previa al evento principal que se realizará este sábado en la Catedral de Managua. Ahí estarán los obispos de la conferencia episcopal y harán el envío oficial a todos los departamentos del país. A todas estas actividades religiosas se les ha denominado el Jubileo Mariano 2020. Marcos Medina, Noticias 12.